Iñaki Azquerra para la Red Hispánica Quisiera proponer una lectura de una película muy conocida como es Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berranga Es una película que siempre ha recibido la bendición de la izquierda porque es una película en la que muestra una sátira de la devoción española hacia los Estados Unidos que se escenifica en la posverga y que todavía puede perdurar en cierta derecha Bien, yo propongo una lectura distinta Se había hecho, poco menos que de Luis García Berranga, un comunista Lo ha hecho esa izquierda bien pensante que siempre va a reparar su propio convento y yo siempre que he visto esa película me he acordado del pasado falangista de Luis García Berranga Es un pasado que, como todos los de algunos personajes de la cultura de esa época, queda en ciertas nieblas Vamos a ver, yo propongo una lectura distinta En lugar de ser la visión de un comunista que rechaza la devoción del pueblo español hacia los Estados Unidos, ganadores de la Segunda Guerra Mundial y espera beneficiarse del plan Marshall Vamos a imaginar o vamos a pensar que es el rechazo de un falangista que había puesto sus esperanzas en la victoria de las fuerzas del eje y que cuando ve que el franquismo da un giro hacia los vencedores de la Segunda Guerra Mundial e inicia un distanciamiento con los perdedores pues siente esa irritación y comparte en ese sentido el antiamericanismo pues lo comparte con la izquierda pero es un antiamericanismo que tiene otro origen tiene el origen de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial Vamos a ver, no se trata de estigmatizar ni mucho menos a Luis García Berranga se trata de presentar una lectura distinta de esa película se trata de no comulgar con esta desmemoria histórica que hoy compartimos y que hoy se nos quiere imponer, mejor dicho y de ver que la realidad española fue mucho más compleja 1953, que es el año en que se estrena el Bienvenido Mr. Marshall es también el año en el que España cede la base naval derrota a los Estados Unidos es un año crucial porque ya en ese año se prevé el apoyo que Estados Unidos va a recibir al régimen de Franco y que culminaría, pues como todos sabemos con la visita de Sinhaue de 1959 visita que marca de alguna manera una época nueva en España es el plan de estabilización y es el inicio del desarrollismo y del despegue económico español bueno, pues yo tengo la impresión cuando veo esa película de que ante lo que me encuentro es ante el prejuicio ante la ironía y por supuesto una ironía inteligente de alguien que ha obtenido pues un pasado en el que ha estado se alistó en su día en la división azul como digo hay una coartada que se ha manejado que es que pues él se hizo García Berlanga se hizo falangista para salvar a su padre para proteger a su padre que había pertenecido a Unión Republicana y que, bueno pues se había destacado había pasado del liberalismo a una izquierda republicana antes de la guerra civil bueno esa es una 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 explicación que ya se ha dado en otros casos pero recordar que el caso de Aro Teglen era muy parecido bueno yo a mí me cuesta creer que alguien simplemente por por defender por proteger el papel comprometido del padre sea capaz de alistarse en la división azul es decir que podría haberse quedado simplemente en tener el carrer de falange luego por otra parte hay un conocido premio que gana que gana Luis García Berlanga que es el premio Luis Uñer del SEU del sindicato estudiantil universitario que es que es de falange que está asociado directamente a la falange española y lo gana con un artículo en el que precisamente rememora una experiencia dolorosa en la división azul en fin propongo simplemente esa lectura en lugar de ser la lectura en lugar de ser la visión que tiene de los Estados Unidos y de la prepotencia americana con su plan Marshall en lugar de ser esa visión que tenía la izquierda comunista en España estamos ante la visión que tiene un falangista alguien que todavía conserva pues esa adquisición ideológica y todavía bueno pues participa de esos prejuicios de los que por cierto participaron muchos de los compañeros de Berlanga simplemente esto y lo digo vamos por supuesto sin ánimo de defender en absoluto la falange española pues que es una ideología con la que yo a la que me siento muy distante y yo pues no he tenido ninguna simpatía nunca hacia ella y frente a la que tengo bastante bastante prevención mucha prevención gracias gracias